El pago de la pensión del bienestar se adelanta por vede electoral y a partir del 29 de enero al 23 de febrero, el gobierno federal dispensará el pago a las personas de la tercera edad y recibirán $12,000 que cubrirían los bimestres correspondientes de marzo a junio de 2024. El ex coronel de Servicio de Seguridad ruso, Igor Gyrkin Strelkov, es condenado a cuatro años de cárcel, por incitar al extremismo, detonar la guerra en la región separatista Ucrania, en Donbass, por denunciar el estancamiento del frente de guerra y las malas condiciones de las tropas. La escudería Ferrari anuncia la renovación de Charles Leclerc, su contrato continuará más allá del 2024, según un comunicado emitido hoy por la escudería. Ryan Gosling recibe nominaciones al Oscar como Mejor Actor de Reparto por la película Barbie y ahora su esposa, la también actriz Eva Méndez, se suma a las felicitaciones. Más que orgullosa de ser la Barbie de este Kenny.